hola nuevamente amigos de youtube no guarden su acordeón que la clase va a continuar pues vamos a seguir amigos con el chotis el cerro de la silla vamos a la segunda parte ya sabíamos que estamos en tono de si bemol en acordeón de fa y la segunda parte empieza después de que termine este cambio aquí a un re sostenido y otra vez lo mismo bien pues vamos despacio segunda parte del cerro de la silla en tono de si bemol el tono principal y en este caso nos vamos a un re sostenido empieza por aquí despacio bien No, no, no. Otra vez despacio es la segunda vuelta de lo mismo. Una preparación para la tercera. Y de aquí nos vamos nuevamente a primera parte. Bien, ¿cómo quedó la segunda parte? Otra vez. Otra vez. Tiempo normal. ¿Bien? Despacio, ¿cómo va? Tiempo normal. Y vuelta la primera parte para adentro. Bien, pues hasta aquí la segunda parte, amigos. Para que la practiquen. Si ya se aprendieron la primera parte, pues vámonos con la segunda parte. Espero que les sirva. Y nos vemos en la tercera parte. Porque lleva una tercera parte en otro tono. Bien, pues nos vemos en el próximo, amigos. Pásenla bien. Bien.